Otro enemigo de la reconciliación y de la paz que es la intolerancia La intolerancia es un enemigo de la paz y la reconciliación Yo creo que aquí tenemos que hacer un propósito en Colombia En la búsqueda de la reconciliación Que es desarmar la palabra Aquí a veces con la palabra hacemos más daño Que los ilegales con las armas A veces con la palabra estimulamos la violencia Hablamos de paz, pero con la palabra enviamos mensajes de intolerancia La intolerancia contribuye a la polarización Y la polarización contribuye a los odios, a las venganzas Hoy, 15 de mayo, mi hija Jenny Barinha, que es una arquitecta Que apareció el 2 de febrero del año 2001 O 2000 asesinada Hasta hoy yo no conozco la verdad Y ella hoy cumplía 41 años de edad Y yo lo único que he querido conocer es la verdad ¿Para qué? Para poder consolidar un camino de perdón y reconciliación Porque sé que no me puedo llenar de odio Los discapacitados, los adultos mayores Y los hombres grandecitos Que se esperan un poquito Porque yo conocí unos hombres por ahí de 30 años Que quieren ir de primero en la fila Y se olvidan que ellos no pueden ser los primeros en la fila Por más desplazados o víctimas de la violencia que sea Esto hay que ponerle Hay que ponerle orden